¡Suscríbete al canal! Nos contacten por supuesto, mi número será para cualquier información, pero por supuesto que estamos muy contentos, tienes toda la razón Gustavo, Pablo, de estar aquí en el Estadio Benito Juárez, así que los invitamos a todos ustedes a que no le cambien, porque tenemos todos los detalles de este torneo nacional sub-17 Scotiabank y pues estamos muy contentos de haber salido del estudio, que nos diera el sol. Sí, sí, bastante. Para que tome un poquito de tono la piel y bueno, para seguir en otro ambiente, ya estamos ahora aquí en lo que es el Benito Juárez y bueno, vámonos directo con la siguiente nota, porque ya se jugaron las semifinales, vamos a ver cómo es que llegaron a la gran final, tanto Aguascalientes como el Estado de México, así que acompáñenos a esta nota. El sábado pasado se llevaron a cabo las semifinales del campeonato nacional sub-17 Scotiabank. En el primer partido de esta fase, Aguascalientes se enfrentaba a la UNAM, en un partido parejo de principio a fin. El conjunto hidrocálido llegaba a estas instancias con la etiqueta de invicto al no perder ni un solo encuentro. En el camino de Aguascalientes, a la fase de semifinales, enfrentó en octavos a Baja California Sur, al cual venció por tres goles a uno. En cuartos de final, eliminó a uno de los favoritos Jalisco por un gol a cero. Su rival en turno, el representativo de la UNAM, en octavos, derrotó a la selección de Tabasco por dos goles a cero, y en cuartos de final, venció al actual campeón de la categoría Sonora por dos goles a uno. El partido del antesala a la gran final, se definió por un solo gol de diferencia, a favor de Aguascalientes, que ya esperaba rival, y este se definiría una hora más tarde con el encuentro entre el sorprendente Estado de México y San Luis Potosí. Al cual, llegaban como favoritos los del norte. En este segundo encuentro a las semifinales, la selección de San Luis salió en busca de la victoria desde el primer momento, y fue temprano en el partido cuando consiguieron la ventaja. El Estado de México no se reponía del primer gol de los sanluisinos, cuando en una jugada donde el arquero del Estado de México, en la disputa de un balón por aire, chocó contra un delantero de San Luis, lo que provocó que cayera al césped de manera descompuesta y sufriera un fuerte golpe en la cabeza, por lo que tuvo que ser retirado del campo de juego en camilla, y llevado inmediatamente al hospital en ambulancia para ser revisado. El técnico del Estado de México tuvo que echar mano de su único jugador de cambio, y colocar a un defensa lateral como arquero, para lo que restaba del partido. El panorama lucía complicado para los del Estado, sin embargo, su gran corazón y deseo de sobresalir lo sacaron adelante como en todo el torneo, ya que llegaron a esta competencia con tan solo 12 jugadores. El Estado de México tuvo la capacidad de empatar el marcador y darle la vuelta, San Luis echó toda la carne al asador, sin embargo, a base de garra y de una gran determinación, los muchachos de Gilotepec defendieron su arco y no permitieron que San Luis pudiera empatar el juego. Los potosinos en las últimas jugadas enviaron todo el equipo al frente, pero no fue suficiente, y el Estado de México se colocaba en la gran final, y se convirtió en el favorito sentimental de la afición oaxaqueña, por su gran corazón. Al final del encuentro, dos jugadores del Estado de México nos dieron sus impresiones. Quedaba todo listo para la gran final en el Benito Juárez, entre las selecciones de Aguascalientes y el Estado de México, en lo que promete ser el broche de oro de este espectacular torneo. Bueno, con imágenes e información de Alfredo Canseco Brena, MBM Deportes. Ahí estamos entonces, después de lo que sucedió en estas semifinales, bueno, como vieron muchachos, el Estado de México, uno de los equipos que, bueno, se le considera el de más corazón, el de más garra, solamente 12 jugadores traía el Estado de México, este selectivo, y, lastimosamente, bueno, se viene lesionando el portero. ¿Qué forma de ganar? De verdad que realmente están por muchos méritos en la final este equipo del Estado de México, solamente 11 jugadores, esperemos a ver si se pudo recuperar el jovencito, vamos a ver qué es lo que sucede cuando dé el director técnico del Estado su alineación. Así es, Pablo, porque después de que se lastimó el portero, pues, bueno, lo relevó otro jugador que no era portero, y, sin embargo, destacó dos goles, le ganó a San Luis, imagínate. No, pues, es increíble. Qué valor, ¿no? No, la verdad, sí, digo, al final de cuentas, ¿a qué vienes? Digo, cuando nosotros participamos, tuve la oportunidad de ser deportistas o serlo todavía, pues, cuando viajas, ¿a qué vas? Sí, a ganar. Pues, de corazón vas a romperte el cajón de pan. ¿El cajón de pan? Pues, a ver, ¿cuál es ese? Vas a echarle ganas para poder ganar, precisamente, el encuentro. Y ahí lo logró, ahí lo hicieron y están en la gran final. Meritorio lo que hicieron, la verdad. Claro que sí, y por el otro lado, también, Aguascalientes termina derrotando a uno de los favoritos, que, bueno, tuvimos la oportunidad de ver también a la UNAM, jugaban muy bien los chicos, uno por cero el partido, un buen duelo, y ahí están, entonces, los dos grandes finalistas que vamos a tener en esta cancha del Benito Juárez, disputándose ese bonito trofeo, que ya también lo tenemos aquí en MDM Deportes, así es que vamos a ver qué es lo que sucede, también, en la final entre Aguascalientes y el Estado de México. ¿Favorito, Pablo? Esperemos que gane el Estado de México, o sea, ya por el corazón. También por lo que les pasó y por el valor que sacaron adelante a su equipo, yo también le voy al Estado de México, ¿eh? Es correcto, sí, tienes toda la razón. Bueno, pues, empieza en este momento ya la preparación, las preparaciones, precisamente, de este gran evento. Bueno, pues, ahí está, precisamente, la información para todos ustedes. Así es, chicos, pues, vamos a ver ahora las entrevistas con los jugadores del Estado de México. Vamos a verlo. Los han bautizado como el equipo con más corazón del torneo. Platícanos, ¿qué se sientes? Pues, yo creo que se siente muy bien porque la gente reconoce el esfuerzo que hacemos dentro de la cancha y, pues, qué alegría, ¿no?, que nos conozcan así y, pues, a eso venimos a entregar el corazón en la cancha. Primera llegan con muy pocos jugadores, casi sin banca, sin embargo, a base de buen fútbol y, sobre todo, de un esfuerzo muy grande y de un gran corazón, logran llegar a la final. Pues, sí, yo creo que eso es lo que siempre antes de un partido tenemos que pensar, ¿no?, que tenemos que dar un buen partido y también morirnos ahí adentro del campo. Sí, doy siempre el extra por el balón y siempre ahí morirnos dentro del campo. ¿Se complica el partido de hoy con la lesión de tu portero? Sí, bueno, es una, es algo que no, que nadie esperaba, yo creo que lo hicimos por él, ¿no?, el resultado lo sacamos por él porque él nos motiva, nos dio una motivación más para sacar el partido. Mañana mentalizados en, únicamente en el título. Ya, ya estamos pensando en que tenemos que llegar ahí y morirnos en el campo y, si Dios quiere, y nos lo permite salir campeones ahí. ¿A quién le dedicas no solo el triunfo de hoy, sino todo el torneo? Se lo dedico a mi familia, a mi mamá, a mi novia y a toda la gente que está atrás de nosotros. Llegaron al torneo con muy pocos jugadores, han tenido muchas adversidades, sin embargo, cuéntanos, ¿qué los ha ayudado para salir adelante y estar entre los dos mejores de toda la República? Pues, nos ha ayudado que el entrenamiento que tuvimos gracias a nuestros profesores fue muy fuerte, nos ayudaron, nos dijeron que podía pasar cualquier cosa y teníamos que seguir adelante por el pueblo y para demostrar que somos buenos en Jilotepec. A ver, coméntame, ¿qué pensaste? ¿Qué pasó por tu cabeza cuando se lesiona a tu portero? Y ya perdiendo 1-0 aparte. Lo que pasa es, da un poco de tristeza, pero al contrario, me dio un golpe anímico hacia arriba porque nos ayudó a seguir hacia adelante y me ayudó a cortar todos esos balones y que no nos siguieran atacando. Lo hicimos gracias a él. Gracias al buen trabajo de la defensa, casi nunca hubo tiros a gol por parte de San Luis. Sí, nuestra principal meta, desde el partido pasado habíamos dicho que no teníamos que dejar que tiraran y sobre todo que tampoco remataran, que no remataran cerca del área porque eso podía ser muy peligroso. Estar entre los mejores de todo el país, ¿qué significa para ti? Es una experiencia muy emocionante porque en mi vida había pensado esto y ahora que se me da la oportunidad, pienso ser campeón. Mañana solo salen con la sola misión de ser campeones, sí o sí. Sí, vamos a salir a ser campeones y vamos a dejar todo en la cancha y mañana se verá qué pasa. El torneo y la actuación de hoy, ¿a quién se la dedica? Se la dedica a mi familia, a mis amigos y sobre todo al municipio que es el que nos está apoyando. Público querido, pues ya estamos ahora aquí en el Estadio Benito Juárez y precisamente con este sol que nos está dando tan radiante en la cara y nosotros estamos muy a gusto, pero pues luego suele uno deshidratarse con este sol, público querido, por eso es que yo los invito a que ustedes consuman agua agugar porque agua agugar tiene diferentes presentaciones como de un litro, un litro y medio, 600 mililitros y 250 mililitros como todos los días, pues aquí Gustavo la está modelando. Y si ustedes, pues bueno, son una familia muy grande o estos chamacos que tienen equipos y equipos de fútbol, pues que también consuman agua agugar, sobre todo el garrafón de 20 litros porque agua agugar tiene el mejor proceso de ultra purificación y aparte pues te hidrata muy sabroso. Por ahí ya tenemos nuestro garrafón y ahorita nos lo van a pasar. Tienes toda la razón, ¿no? ¿Ya tienes sed, Pablito? Algo. Yo también. Bueno, pues ahí está la información para todos ustedes, pero ¿qué les parece si nos vamos a nuestro corte? Y después del corte, continuamos con más de MVM Deportes. Acompáñenos. 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 Acompáñenos.